Y nuevamente, José Magüe, con todo el sabor Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí lo conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, lo pude dejar Esta situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos amores Si estoy con uno, te extraño al otro Vivo corriendo, sobre espantada Querida amiga, dame un consejo Los dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlo, temo perderlos Pero mi vida, es un infierno Y en Cartagena, nuestra amiga, Chela Ceballos Gózalo, para mi gente linda Báilalo, con Dios el agua Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí lo conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, lo pude dejar Esta situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos amores Si estoy con uno, te extraño al otro Vivo corriendo, sobre espantada Querida amiga, dame un consejo Los dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlos, temo perderlos Pero mi vida, es un infierno Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos amores Si estoy con uno, te extraño al otro Vivo corriendo, sobre espantada Querida amiga, dame un consejo Los dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlos, temo perderlos Pero mi vida, es un infierno Y ahora estoy justo con las paluditas de arriba Y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!